¿Nombre, su apellido y su responsabilidad? Delca Reyes, la directora del Servicio Regional Este. Muy bien, ¿a qué se debe su visita en estos momentos a la zona de Verón Punta Cana? Nosotros estamos programando, verificando lo que tiene que ver con la prevención, sobre todo en promoción de lo que es COVID, sabiendo y haciendo las herramientas para iniciar el proceso de que se apertura el turismo aquí en la región este, específicamente aquí en estas áreas. Nosotros estamos trabajando en conjunto con las diferentes instituciones de manera que podemos decir, se están haciendo lo que son las pruebas rápidas, se está trabajando en la comunidad con los pacientes que salen positivos, se les está dando cumplimiento a los que son los medicamentos, estamos diciendo qué cosas tenemos, en estos momentos vamos al Hospital Genza, al Hospital General Genza en la Alta Gracia a recibir nuevos siete ventiladores, de manera que estamos buscando lo que son las repuestas a la apertura del turismo aquí en la región. Es decir, ustedes están haciendo un monitoreo de cómo está la zona para el tema de la reapertura del sector turismo. Y no solamente las reaperturas, sino también mantener todo el control, mantener todo lo que son las medidas, tanto de bioseguridad, el distanciamiento social, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, el trabajo en la comunidad, que lo estamos trabajando en conjunto con las diferentes instituciones. ¿Qué ha podido determinar en esta visita? ¿Qué ha podido determinar si se están cumpliendo las medidas en la zona? ¿Qué ha podido evaluar usted? Bueno, en lo que es el trabajo, como en todos los sectores, en eso que estamos verificando aparecen personas que no están utilizando la mascarilla, pero en eso que vamos a estar trabajando, que si la policía tenga un anuncio que si ve en la calle que no tiene mascarilla, se le diga, use su mascarilla, póngase a su distanciamiento físico, lavate las manos, porque esto es lo más importante. Tenemos que aprender a vivir con esto, tenemos que aprender a tomar las medidas, sobre todo de cuidado de nosotros, cuando mantenemos las medidas de cuidado, pues entonces vamos a poder mantener este virus controlado. De hecho, podemos decir que como nación, como región, podemos decir que somos un país que ha sabido trabajar con lo que es COVID, hemos sabido manejar lo que son los casos y hemos trabajado en lo que es la prevención y lo que es la promoción. Bien, doctora, las pruebas rápidas que ustedes han realizado, ¿ha aparecido algún caso acá en la zona del Distrito Municipal Verón, Punta Cana? Bueno, siempre puede aparecer uno o dos casos positivos cuando se hacen una equideterminada cantidad de pruebas, porque si hacemos 100 pruebas, quizá puede aparecer uno o dos personas que estén positivas, pero personas que están sanas, personas que están bien, que se les están dando seguimientos, y eso es lo más importante. Bien, muchísimas gracias. ¿Puedo hacerle una foto sin la macarilla?